Huelva se llenó el sábado de esperanza. La hermandad de San Francisco conmemoró de forma excepcional la llegada de su Virgen hace 75 años con una procesión extraordinaria que echó a los onubenses a la calle y transformó el centro de la ciudad que se vistió de forma muy especial. A las 7 de la tarde, la Virgen de la Esperanza iniciaba un camino de gloria que le hizo navegar por los lugares más emblemáticos de su historia, rodeada por un mar de devoción que no la abandonó en ninguno de los puertos a los que arribó. Su primera visita era obligada. Las hermanas de la cruz, las que guardan sus secretos más ocultos, la esperaban llenas de amor. Su encuentro con los antiguos vecinos del Brasil resucitó la historia misma de Huelva para abrazar a los que miran a su esperanza desde el cielo. La Gran Vía la vio pasar el Lorde Multitud y las Agustinas también se reflejaron en sus ojos. No hubo rincón de la vieja Huelva más marinera que no se dejara llevar por el verde. Palio de la Esperanza, que vio como altares y balcones se levantaban para ella a lo largo de todo su recorrido. Todo el esfuerzo y el trabajo de San Francisco se vio recompensado el sábado con una procesión que cumplió las expectativas y que escribe una página más en la devoción de la esperanza en Huelva. Palio de la Esperanza, que vio como loca. Palio de la Esperanza, que vio como merging tu lindos ojos, que vio como loca. Palio de la Esperanza. en mi cuerpo debajo del manto.